Unas 10.000 personas se manifestaron en Nueva York para rechazar las políticas contra la inmigración propuesta por el presidente Donald Trump, así como para subrayar la aportación de los inmigrantes a la economía de Estados Unidos. Organizada durante el Día del Trabajo, la manifestación de Nueva York hizo eco de actos a lo largo de Estados Unidos a favor de los trabajadores inmigrantes, con el objetivo de resistir políticas que podrían significar la deportación de millones de personas. La manifestación estuvo marcada por la nutrida asistencia de trabajadores inmigrantes organizados en sindicatos. A unos pasos de la alcaldía de la ciudad, el alcalde Bill de Blasio fue uno de los oradores del acto. En su mensaje, reafirmó la naturaleza de la urbe como santuario para los inmigrantes y su rechazo a las políticas de deportación masiva propuestas por Trump. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.